2 segundos Opción. Autofinancia tu inmueble, vehículo, maquinaria, equipo. Cancelar crédito hipotecario sin iniciar, sin intereses. Opción. ¿Qué tal amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Globo Terráqueo? Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda Javich el Internacional. Van a ser las 6 de la tarde, justamente a esta hora de la tarde. Seguimos acá en el circuito de Chau. El circuito ecológico, se podría decir. Ecologic. Justamente en estos momentos ya se viene colocando el sonido para hacer la prueba respectiva. Para lo que va a ser el evento del día de mañana. Ya los ingenieros de sonido vienen trabajando para colocar el sonido. Y la gente pues pueda disfrutar de un bonito espectáculo de motocross. Tal como lo están diseñando ellos, ¿no? Así es. Ustedes serán impresionantes. Y lo más importante, bueno, va a ser totalmente gratuito. Ya me imagino que toda la población de Chau va a estar acá. Y de los lugares adyacentes, por ejemplo, Trujillo, Chimbote. Van a venir a ver este espectáculo de mañana, mañana y el día domingo. A ver, saludo, Dieguito Meléndez, desde la ciudad de Contamana, la rica selva. Ahí está. Miren, amigos, el sonido que se viene preparando para el día de mañana. Ahorita, lo que están haciendo ahorita en el circuito es... Lo que están haciendo en el circuito es reidatando. Están mojando el circuito, amigo de Javich Internacional. Les mando un cordial saludo a todos ustedes, de verdad. A todos los que me están viendo. Les mando un cordial saludo cariñoso. A ver, Carranza, Córdoba. Saludos desde Chau. Muchas gracias por los corazones, por los likes. Sería bueno también algunas estrellitas. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo vamos ahí? A ver, puede dejar tu comentario. Vamos a hacer un recorrido del circuito para que vean cómo lo están regando el circuito. Van a ver el sistema de riego. Es un circuito, en realidad, que han puesto pasto aquí dentro del circuito, como un jardín. Bien bonito. O sea, prácticamente este es un parque que lo están diseñando de esa manera. Para que ya quede prácticamente para el pueblo, ¿no? Ahí miren, con florcitas. Francamente, sinceramente les digo, nunca he visto un circuito así. De tan tamaño y magnitud. Ahora van a ver acá, una vez que mojen así por acá. Están hidratando el circuito. Y acá en esta zona, miren cómo está bien dentro del circuito para mañana el circuito. Todo está para mañana, bien mojadito el circuito, bien bacán está. Han puesto como unos parques, jardines, para que ya quede acá. O sea, para que ya no se mueva este circuito. Entonces, queremos felicitar en realidad a todos, a la Municipalidad de Chau. Porque, francamente, ha hecho un grandioso trabajo acá. El alcalde, todos han hecho un maravilloso trabajo. Y como pueden ver, lo han hecho como un parquecito en la zona de áreas verdes, miren. Zona de áreas verdes. Dentro del circuito. A ver, saludos Víctor Félix Hernández. Saludos Víctor Hernández, oficiador de Ayrton. Reate que bienvenido a este gran evento. Ya debe estar en camino Ayrton. Entonces. Ahí está uno de los oficiadores. Opción. Que ha venido a colocar su opción primero. Vamos a hacer un recorrido, ya. Vamos a hacer un recorrido. Todo el circuito. Miren, ve. Esto es lo que les digo a todos ustedes. Miren cómo está el circuito. Bien mojadito. Bien bacán. Prácticamente un parquecito. Ahí está, miren amigos. Vamos a ver si podemos subir allá. Y miren, todo este es el circuito. ¿Qué les parece? Ya, excelente. Vamos a irnos por otro lado. Vamos a irnos por acá. Está mojando el circuito. O sea, va a salir bien mojadito. Esto es lo que hacen. Vamos a ver si podemos subir un poquito. Hacia arriba. Están sembrando árboles. Platanil. Para que más o menos lo hagan como un parque. Yo creo que esa es la idea, ¿no? De que este circuito prácticamente sea una tradición. Ojalá. Ojalá que las autoridades puedan tenerlo para siempre. Este circuito acá. Porque. Es maravilloso en realidad. Eso es. Es lo que. A ver. Rutas extremas. La carrera va a ser espectacular. Claro, mi bro. Mira el tonidote que van a poner. Es una locura. Tengo el privilegio. Tengo la suerte, se puede decir, de poder vivir esta bonita experiencia acá. En esta temporada con el motocross. Especialmente con Chao. Si te das cuenta. Mira esta pendiente. Es inmensa. Este es un lanzador. Mira cómo va a venir. Hacia arriba. Más o menos unos 3, 4 metros de altura. Salta. Viene hacia acá, miren. Y ahí están. Están mojando. Su sistema de riego, miren. Están mojando el aciclito para que mañana esté ok. ¿Qué más podemos pedir en realidad? Simplemente nos queda felicitar a la organización por todo este gran trabajo. Que están haciendo. Están mojando el circuito para que mañana la competencia sea brutal. Ahí está el estrado. Ya está todo listo. A ver, comenten por favor. Comenten lo que están ahí o si no, compartir. Les estoy mostrando que lo... Lo brutal y lo maravilloso de este circuito. Para que se den cuenta de que no estoy de repente exagerando lo que estoy diciendo acá. Este circuito queda en Chao. Está Chao Biru. Está entre, digamos... Está entre... A ver, ¿qué les digo? Está entre Chimbote. Chimbote y... Chimbote y... Trujillo. Chimbote y Trujillo. Así está. Hoy ya vamos a tener presentación de pilotos a las 7 de la noche, 8 de la noche, en la plaza de armas. Vamos a... Vamos a... Chambiar con... Un saludo para... Elictoma Dael. Ahí está, miren... Los trabajadores. Esa es su... Su chamba. Como el personal. Como les... Como les encanta el motocross acá. Como aman el motocross. Ahí está, miren. Siguen mojando ellos. Ahí está. ¿Bajando, no? Bajando. ¿Por qué vamos? Todo por amor al motocross. Acá. ¿Vas a prenderlo ese de acá? No, no. Entonces, generalmente... El salitre es lo que asienta... Y le hace durito, pues, ¿no? Ahora, este circuito... Muy difícil levanta polvo. Muy difícil, ¿ví? Doctor Arán. Eh... Están mojando. Mañana ya va a estar ok. Muchas gracias, Rutas Extremas, por compartir, por tus anuncios. Mañana, chicos... Eh... Vamos a tratar de hacer una muy buena transmisión. Eh... Con todo el equipo de transmisión. Para que puedan ver la competencia. Pero eso sí tienen que compartir. Pues, no, tienen que compartir. Tienen que ayudarnos a compartir. Si no... A veces el esfuerzo es en vano. Pues, todo lo que se hace. Por aquí dice... Gracias a nuestros alcaldes. Ney Gámez. Mayela Calderón. Claro, Mayela. Oye, ¿qué... Oye... Quiero felicitar, francamente, a la municipalidad... A... A Ney Gámez. Porque, francamente, se pasó con esto. Se pasó. Prácticamente, esto es un parque. Yo... Yo lo que veo, esto es un parque. Un parque en un circuito. Impresionante. Impresionante. Ojalá... Las próximas autoridades mantengan este circuito, así como está. Porque yo lo veo bien, bien hechecito. Con plantitas. Con... Con parque. Es cuando tú amas, ¿no? Amas en tu cross. Te encanta este deporte. Si no te encanta, pues, este deporte prácticamente... Prácticamente... No pasa nada. Ahí está. Estamos probando. Acá, Samad. Vamos a salir de acá. Ya. ¿Qué tiempo está de Trujiva? Chao. Estará una hora, hora y media. Una hora exagerando. Una hora. Allá está la zona de llegada. Zona de llegada. Allá zona de llegada. Temprano están los pilotos. No que... Se están preparando. Ellos también no pueden entrar hoy día. El parque es cerrado hoy día. Miren, amigos. Va a estar bien pintadito. ¿Qué les parece? Dejen sus comentarios. Comenten, chicos. Compartan la transmisión. Está bien. Está mal. Comenten. Para mañana. Ahí está el sonido. Los ingenieros están trabajando. Ya. Todo el equipo técnico. Lo hace con anticipación, ¿no? Bien organizadito. Definitivamente. Bien organizadito. Vamos a caminar un poquito por acá. Vamos a ver. Si podemos ir por otro lado. No podemos avanzar. Acá no nos va a quedar. Vamos a ver. ¿Cómo? Quisiera que todo el mundo venga a ver este evento. Con Jan Salazar, Jethro Salazar, Jan Chía, Aiton Reate y Flavio Castro. Una constelación de estrellas. Guevara, Jorge Guevara. Imagínense, amigos. De agua ni se preocupan porque realmente hay agua un montón. No les he visto. Me preguntan si Jethro. Jethro y Justi. Están en Chao. No les he visto. No. No. He visto a ninguno de los dos. Obviamente ellos estarán en otro hotel. Y usted en otro. Y usted en el hotel Lareo. Ya. No les he visto. Pero sí le he visto a Renzo. Renzo Sechi. A varios. A varios, queridos amigos. A ver, vamos con... Amigo. El agua. Se ha hecho correr, amigo. Han incendido esta parte de nosotros. Está el agua. Qué locura. Miren, miren, miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está zona. Han empezado a mojar justamente en otra espalda. Allá. Ahí está. Ahora acá hay que tener cuidado. No parece que haya uno acá. Va a querer encender. Bueno, no creo que encinan esto, ¿no? Ahí ya. Ahí está, amiguitos, ¿ya? A ver, muchachos. ¿Cómo están? A todo lo que... Nos están viendo en estos momentos. Esto es lo que está pasando acá en Chau. Ya. Se están mojando. Se están regando. Se están poniendo plantitas. Miren, ve ahí. Plantitas para que... Miren, miren, miren. Va a estar espectacular. Claro. Miren las plantitas. Miren las plantitas. Están colocando plantitas. Va a crecer. Y todo... Todo esta... Todo esta... Todo esto va a crecer, pues, ¿no? Plantitas, todo. Va a crecer. Cosa que va a quedar algo como un parque. La idea es hacerlo un parque. Un circuito, un parque. O sea... Ahí está. Está mojando. Va a estar chido. Bien espectacular, mi querido. Ya está cayendo la noche. Entonces, queridos amigos. Eso es lo que queríamos transmitir a todos ustedes. Voy a leer ya. Voy a leer sus comentarios. A ver... ¿Qué tal circuito maravilloso? Digno de imitar. Ojalá las demás autoridades fueran así. Y justamente ayer lo que comentaba. Yo lo que comentaba ayer es que voy a hacer un ranking. Si antes, a final de año, siempre he hecho ranking de pilotos. Ahora voy a hacer ranking de alcaldes. ¿Cuál es el mejor alcalde que promueve el deporte motocross? ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? Hay varios, ¿ah? Hay varios. Entonces, este... Ya la gente va a empezar a votar. Pero eso va a ser a partir del mes de octubre. En octubre vamos a sacar el ranking. El mejor alcalde que apoya el motocross. Mejor alcalde. Entonces, este... Entonces... Ahí es donde vamos a ver qué alcalde es el que apoya más al motocross. Son un poco las alcaldes que promueven el deporte. Sí... Difícil vas a encontrar un alcalde como este Gámez acá. Este está Ney Gámez. Ya quisiera tener en tu ciudad un alcalde, ¿no? Mira cómo han puesto el parquecito, pues, Víctor. Mira, 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 mira. Mira el parquecito, ¿eh? Es un parque. Prácticamente este circuito es un parque, amigos. Es un parque ecológico, ¿no? Entonces... Todo ese trabajo. Vamos a ir conociendo por acá. En el centro del parque, acá, hay un... Hay una lagunita, mira. Una lagunita. Es un pantano, miren. Miren. Acá vas a encontrar plátanos. O sea, está bien... Está bien proyectado. Aquí vas a encontrar peces. 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 Ya. O sea, amigos... Este es un parque... Que esperamos que se mantenga un paraíso. O sea, hablando de un circuito, prácticamente es un paraíso, mi querido Víctor. Y tú, Rara. Así es. A todo moto. Todos los miércoles. A todo moto. Gracias a Sima Motors por apoyarnos. Mis lentes se hemos perdido. Mis lentes, mis gafas. Hemos perdido. Todo mi espalda me ha mojado. Todo mi espalda me ha mojado. Entonces, amigos... Para la patarajca. De los pescados, ¿no? Aquí hay pescados. Ah, qué lindo. Y corre una brisa maravillosa, pues, ¿no, amigos? A los amigos de Latinoamérica que nos están viendo. De Ecuador, de Brasil, de Chile. De Colombia, de Uruguay. No sé si exagero, pero... Nada que envidiar a otros circuitos de otros países. Me puedo decir que estoy muy orgulloso de tener este circuito en Perú. Y de esas autoridades. Obviamente sin... Sin temor a... A batería, ¿no? Bien, amigos. Eso quería hacerles ver. Eso es lo que va a pasar hoy día. Última transmisión de acá de Javich en Internacional. Ya esperando que el día de mañana ya se haga una muy buena carrera. Y eso es lo que yo espero que todos ustedes vengan a disfrutar de este bonito espectáculo. Eso que va a ser, este... Prácticamente va a ser un... Mañana las prácticas oficiales. Clasificatoria. Y el domingo la carrera. A ver, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Deja tu comentario. Queremos leer. Queremos escuchar tu comentario. Lo mojan bien bacán, lo mojan en el circuito. Amigos. Todo esto es un sistema de riego. Ahorita no están entrenando las motos. No han entrenado. Algunos oficiadores van a poner sus... Mañana seguramente van a tener sus carpas. ¿Algún comentario, muchachos? O nada. Quiero agradecerles a ustedes por compartir, por seguirme, por estar allí. Muchas gracias por seguir compartiendo la página, por seguir compartiendo el canal. De verdad, les agradezco muchísimo. Estoy muy contento, muy feliz de que todos ustedes, francamente, disfruten de las transmisiones. Sé que nos exigen muchísimo para mejorar y para eso estamos trabajando, para mejorar, para darles mejor señal, para darles mejor cobertura, para darles mejores imágenes. No todavía vamos a estar transmitiendo con celular, más adelante en el futuro, la idea es transmitir por un sistema, un sistema de transmisión mucho más profesional. Eso lo vamos a hacer en el futuro. Pero todo gracias a tu ayuda. O sea, compartiendo. Así que, una vez más, felicitar a la Municipalidad de Chao, Negames, por este gran trabajo. A todos los chicos, por mantener un equipo espectacular aquí en Chao. Francamente, es impresionante. Vamos a irnos a la pausa para probar el sonido. Y volvemos con mucho más desde acá del circuito de Chao. Ok, amigos. Gracias. Yeah.